Hola, estamos camino de Saksac a... bueno, algún sitio de Saksac. Y esto es lo que se ve por la ventanilla. Nieve y nieve y algo más de nieve. Estas son casi compartidos, con dos especos más. Y el conductor, un especo también, que ninguno habla inglés. Y que no sabe por dónde vamos a acabar. Pero bueno, esperemos llegar a Saksac. Saksac en algún momento. Y si no, que alguien venga a rescatarlos.